Bueno, en este cuarto encuentro de Palpa La Cocina estamos desarrollando el curso de tortas fáciles y rápidas destinado al público en general que quiera asistir. El curso va a contar de hacer bizcochuelos, diferentes recetas, también de diferentes recetas de rellenos y la preparación de un correcto merengue y algunas decoraciones. Está destinada al público en general, se tienen que inscribir en el departamento de bromatología desde este miércoles al viernes de 7 a 13. Estamos en esos horarios inscribiendo y tiene un costo de 100 pesos. La gente que quiera asistir también tiene que traer una toallita de mano, un repasador y un bol para batir las claras. Nosotros compramos la materia prima y llevamos también los utensilios. El cupo es de 30 a 40 personas. No queremos exceder el cupo porque ya en dos ocasiones tuvimos problemas de que asistieron más gente y no se podía trabajar correctamente. Entonces, en este curso no nos vamos a exceder de los 30 a 35 cupos. Es este sábado 27 y el horario es de 15 a 19 en el SIC de Canal de Bigle. ¿Para que se puedan inscribir? Para inscribirse de miércoles a viernes de 7 a 13 en el departamento de bromatología. ¡Gracias! ¡Gracias!